El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Zacatecas reveló que, pese a las cuestiones de inseguridad, el número de los comerciantes en la entidad ha aumentado 4.500. Creo que sí sigue habiendo eventos, definitivamente. Yo creo que es eventos ya no nada más de la gente organizada en delincuencia, del crimen organizado quiero decir, sino de lo que también que agarra oportunidad y se mete atrás de ello. Recordó algunos de los beneficios que se tienen al momento de integrarse a una Cámara, entre los que destacó los créditos y seguros. En el 2012 éramos 1.800 afiliados, 2014 ya éramos casi 2.000, en el 16 éramos 4.500 y ahorita a junio van 3.800. Entonces va la cuenta ahí en suma. La gente se ha dado cuenta que a afiliarse a Cámara hay un beneficio y sí está aumentando el comercio establecido, sí está aumentando, como también el ambulante. Con imágenes de Aurelio Carrillo reportó para Cisar Noticias, Andro Silva.